La banda del Bronx, Nueva York, para videos del Kilo, filmaciones, Ventura. Inicia con tambores. Inicia con tambores. Vamos a bailar, vamos a soñar. Hoy el Junior Vendes la banda va a alterar. Vamos a bailar, vamos a soñar. Hoy el Junior Vendes la banda va a alterar. Escucha con las cosas que pasa. Inicia. Ahí. Gigante. Freddy Aguilar. El trimmer. Vamos a ponerle más amor. Más amor. Más amor. Y más amor. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Vamos a bailar el tema que ya escuchaste, es un sonido famoso. Hoy lo vas a bailar y disfrutar a la manera del famoso Junior Vendes. Con la mano arriba si eres victorioso. Con la mano arriba si eres victorioso. Esa no es sabor, sabor, sabor. El famoso dorado Juan. Hans Leila. Esa no hace gracias. Todo el mundo arriba con el que le pone más sabor. Cumbia. Más sabor. Cumbia. Más sabor. Cumbia. Y más sabor. Cumbia. Y de off el kilo. Freddy Aguilar. Amor, amor, amor. Amor, amor. Y el masquito de suerte. Desde Queen salimos. Al bro llegamos. Puros benignones. Puros benignones. Puros benignones. Los desea que oramos. Venga por el Kevin. El Dali. Go, 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 go. Carmelo Reyes. Escucha. Venga para Miguel. El Salsa. Morro. Es el Pinsky Jonathan. El Duero. Venga para Angel. El César. Es el Brian. Y dame la palma. Así. Gigante. Freddy Aguilar. Juego con sabor. El Dime. El famoso travieso. El maldito tigre. Chucky. Sobroso. El Chaco. La Samba. La Samba. La Samba. Tenga para el Sibi. El Chaco. Puros benignones. Puros benignones. Puros benignones. Que son. Cien por ciento. Quintante. Menos ricos. A huevo. A huevo. A huevo. El Samba le dijo a la rana. Ya llegó. La de la familia Dorado. La de la familia Dorado. Tampoco creo. Es que es. Puro. Famoso. La verga. I copa. Y cien por ciento. Quintante. A huevo. Dice. Al diablo. No le tengo miedo, ni mucho menos a la muerte Porque son, biches cuadrón, hasta la muerte En tu mix, en huesos, junior, perrico, caries, sol, por la alma Y que para coyotes, muerte, power, ese capo Hasta las rocas, se ha aparecido Todas las malditas razas, no ya Esto fue todo el sol Viene el sonido twist Viene el sonido twist Un éxito de la televisión, Mendes Sí, señor Escúchala Por no darte tanto amor Que bailen las luces Así, sonido Bronx Que suelen En los reyes del imperio Corazón enestresido Oye Todos los fantásticos de Nueva York Ese maldito gris Alice, Rosas Oye mi amor Me siento solo Mi corazón Es como de no tener alcohol Eres la vida Que yo deseo en ese amor Oye Oye Suelta a la junio Mendes, Mendes En el cielo aviones En el amor Hay tiburones Todo debe en grande Quedan que bailar Fantásticos Se bailó Llegó el gris Dice Antes de Rosas Yo soy Esa marisa Échale, Junior Que suele Vamos a bailar Vamos a cenar Oye El Junior Mendes La banda va a quedar Y dice Entre bailes Y cotorreo Venimos a dejar en claro Todos los Puros venenosos Puros venenosos Esto lo dice El famoso ángel de Brooklyn Venga para el EPR El franquito Ese predito Jerry Brian Ese ángel de Brooklyn El Kevin Ese maravilla El que hay aquí Y todos los Todos los venenosos Ese Venga para Blanca Y Vena Esa Giselle La Cerny Esa Kimberly Venga para La Chicana Vicky La Miraja La Leona Dense Venenosa María La Yose La Yose La Yose La Yose Puro venenosos Puro venenosos Que son Cien por ciento Gigante A vero Entre subidas Y bajadas Ya te lo sabes Sonido twist Y sonido gigante Puros misteriosos Puros misteriosos Puros misteriosos En la cumbia Anunciada Cienciana Rey de Reyes El Tilo El Mero Venga para Misteriosos Ese El Chapo Ese Tony Teco Leo Blanco Chucho Es Omar El Joker Lotrón Oso Oso El Tremendo Miguel Ese Jason JP Venga para Mis blancas La Chiquita Y todos Los que faltaron Con quien De condado De condado De condado Aquí en Nueva York En el que nos vamos Puro mafiosote Puro mafiosote Puro mafiosote Puro mafiosote Mafiosote es el sabor Venga para el mero mero Mafioso Envidioso El Lobo Jesús El maldito duende Lenin Chamaco José Ese Nauro Chucky Medio Flaco La Annie El famoso Miguel El Uno Esa Billy La Blanca Dalia Nati Chiquita La Bambiosa Tani Venga para 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 Tani Y siempre queremos Fantasicos Todos los Fantasicos de Nueva York Aquí andamos Con la Van 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 Fantasicos De Nueva York Venga para Tani Venga para Tani Chino, Alex, ese desmarroso, Grecia, ese Anthony, Rosas, el maldito Che, 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 la famosa Lupe, Barrizza Rosas, Yocelyn Rosas, ese Anke, la Pichy 7, para siempre, y puro fantástico, puro fantástico, siempre conmigo. No merezco tu perdón Sobroso Ni no has visto los ojos Ni no importa la edad Ni no altura Raza loca Los que controlan Y a los demás a la basura Esto le dice Escudrón, pochitos